Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día. Martes 9 de octubre, episodio número 197, titulado Mi experiencia en las J-Pod 18. Sintonía y comenzamos. Muy buenos días en este martes, segundo día de la semana. ¿Cómo lo llevas? Espero que estés muy, muy, muy bien, que estés súper motivado, que tengas ganas de tirar hacia adelante y si el día de ayer no fue tan bueno como tú querías, seguro que hoy va a ser mejor y si el día de ayer fue bueno, hoy va a ser igual. Mantén una buena actitud. Hoy quiero compartir contigo mi experiencia en las jornadas de podcasting en Madrid, que asistí este pasado fin de semana. La verdad que era la primera vez que iba a un evento donde me iba a encontrar con otras personas que hacían esto mismo que hago yo cada día. Ponerse frente a un micrófono y expresar algo que tienes dentro, de manera vocacional, por gusto, por aportar al oyente algo que crees humildemente que le puede venir bien. Yo desde mi punto de vista, bueno, aporto desarrollo personal, pero hay personas que aportan cuentos, otros que aportan humor, otros misterios. Y la verdad es que la variedad y lo variopinto de todos los asistentes era lo que hacía grande el evento. Una cosa que me llamó mucho la atención, aparte de los grandes profesionales que dieron las ponencias, fue el ambiente tan humano, tan cercano, tan cómplice, tan amistoso que había entre todos los asistentes. Había además un gran espíritu colaborativo. Y se hablaba de todo, se hablaba tanto de programas de grabación, como de micrófonos, como de guiones, de escaletas, de mil cosas, donde la gente está encantada de poder compartir su conocimiento, sus experiencias y la verdad que era una parte súper bonita, muy interesante y de las que me llevo de estas jornadas. Otra cosa que me encantó y que considero que me sirvió como crecimiento personal fue enfrentarme por primera vez a un acto que se llamaba Ficción Sonora, en el que la organización aleatoriamente te juntaba con dos personas más y entre los tres teníamos que crear una historia. Ellos nos daban el principio y el final y nosotros teníamos que crear, digamos, todo el bloque, todo el contenido, guionizarlo y luego interpretarlo. Para mí era todo un reto, algo que nunca había hecho. Estaba nervioso, lógicamente, pero fue súper divertido, nos lo pasamos súper bien. Tuve el placer de trabajar con Cristina de Cleoveo, que además ya la conocía de Oídas, había visto alguna entrevista de ella y me parecía una persona muy interesante, y con Garrapato, que es un tipo súper divertido de Islas Ozores. Y fue, la verdad, una experiencia muy bonita que me llevo, porque luego grabamos ese episodio, esa ficción sonora, que luego creo que la jornada, la J-Pod 18, las publicarán en cualquier momento y ya os daré a conocer para que lo escuchéis y supongo que os reiréis un ratito, porque tuvo un poco tintes de humor, policiaco, tragedia... No sé, no sé cómo salió esa locura, pero bueno, fue divertida, cosas que pasan cuando tres cabezas se juntan. Y después otra de las cosas que me llevo de la jornada fue ver cómo grandes empresas apuestan por los podcasts, cómo compartieron con nosotros que es un mundo que va en crecimiento constante, cómo en Estados Unidos avanza a pasos agigantados y aquí en España va creciendo poco a poco y cómo cada día van creciendo los oyentes de los podcasts y ya la gente no escucha tanto a la radio como antes o ve televisión, sino que bueno, se van sumando al mundo de los podcasts porque es mucho más variopinto, mucho más personal, cada uno puede elegir la temática que le gusta, escucharlo a la hora que le apetece y que puede y sin ninguna politización, digamos, de lo que estás escuchando. Y es una parte que a mí personalmente me encanta que se esté encaminando en este sentido. Y el sábado, la guinda o el culmen de toda esta jornada para mí fue el taller que hubo de locución. La verdad que nos lo pasamos en grande, nos reímos muchísimo, aprendimos además al mismo tiempo divirtiéndonos, pues yo qué sé, técnicas de no sólo de cómo proyectar la voz, sino de cómo calentar la voz o cómo tratarla cuando tienes algún problema. Y fue maravilloso porque al fin y al cabo cuando decide alguien asistir a un evento como este o a cualquier otra formación, cosa que te animo siempre, es porque te sirve para crecer. Y en este caso yo pienso que vosotros, los oyentes, os merecéis el mayor de los respetos y por eso creo que, aunque trato de hacerlo lo mejor cada día, creo que es mejorable siempre. Y por eso también asistí a estas jornadas, porque sé que siempre me puede aportar algo y aprender algo y hay que ir con la humildad necesaria para absorber todo lo que puedas, integrarlo y una vez que lo tienes integrado, entonces entregártelo a ti que estás al otro lado escuchando y que te mereces, en mi opinión, lo mejor. Y uno de los motivos por lo que fui, evidentemente, fue por ti, por las personas que estáis al otro lado, porque si me escucháis cada día, qué mínimo que mejore cada día para que, bueno, la escucha sea cada vez más agradable y os llegue más el mensaje y como el mensaje es que, bueno, que seáis más felices, pues bueno, si a través de estas técnicas puedo hacerlo un poquito mejor, asistiré tantas veces como pueda tanto a este taller o a esta jornada, mejor dicho, como a cualquier otra que surja. Bueno, pues esta ha sido mi reflexión, que más que una reflexión ha sido compartir una experiencia contigo a modo muy personal. Nos encontramos mañana miércoles. Los miércoles ya sabes que hay historias, leyendas, cuentos que te hacen crecer, como a mí me ha hecho crecer estas jornadas. Te recuerdo también mi página web, alvarorroa.es, donde sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por suscribirte, por compartir, por valorar. Ahora que he estado en estas jornadas, te lo puedo decir, es muy importante cada vez que valoras o que compartes el podcast, porque es lo que hace que en el ranking o en las sugerencias a nuevos oyentes les aparezcamos y, por lo tanto, podamos seguir creciendo. Como decía, nos encontramos mañana miércoles, será a partir de las 7 de la mañana y, como siempre, ya sabes, disfruta, sé amable con los demás y sonríe. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes!